resumen de noticias en la hora central Regresamos aquí con ustedes en Central FM Equilibrio con un resumen de noticias Andrés Manuel López Obrador conduce a México hacia una deriva autoritaria que pone en riesgo las elecciones del 2024 y que abriría más espacio a grupos criminales que afectan también la seguridad de Estados Unidos, así lo advirtió la revista The Atlantic Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la entrada en vigor en Coahuila y el Estado de México de las reformas electorales del Plan B impulsado por Andrés Manuel López Obrador La Consejería Jurídica de la Presidencia afirmó que sería improcedente que el ministro Alberto Pérez Dayán hubiera frenado la aplicación del Plan B electoral es una determinación arbitraria e ilegal así lo aseveró la Presidencia de la República El próximo domingo en 86 ciudades se replicará la manifestación contra el Plan B electoral y la defensa del INE En el Senado, legisladores de oposición exigieron que López Obrador respete su decisión de participar en la marcha al Zócalo el próximo domingo López Obrador dijo que los conservadores que vean bien el régimen de corrupción que imperaba en el país deberían acudir a la marcha el Zócalo el domingo Aunque afirmó que habrá atención y se mantendrán dispositivos comunes que se realizan para resguardar protestas Claudia Sheinbaum critica la manifestación en defensa de la democracia y del INE El Plan B electoral, las encuestas para elegir al candidato a la Presidencia de la República y la elección presidencial fueron temas abordados por Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal informó el presidente de la Jucopo en el Senado El escritor Juan Villoro lamentó que México viva una polarización provocada por dos bloques políticos que siguen representando a regímenes viejos El Comité Técnico de Evaluación para la Selección de Consejeros del INE dio a conocer que solo el 8.2% de los aspirantes registrados han logrado terminar el trámite para la inscripción en el proceso Por unanimidad, un jurado de Nueva York declaró culpable de cinco cargos cuatro de ellos relacionados con narcotráfico a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México acusado de ayudar y dar protección al cartel de Sinaloa Afuera de la corte, decenas de personas se manifestaron contra el exfuncionario celebraron la decisión del jurado Si se pudo, gritaron mientras algunos sostenían pancartas con la leyenda Calderón a prisión La justicia ha llegado para quien fuera escudero de Felipe Calderón así lo tuiteó Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República La declaración de culpabilidad de García Luna es la mejor demostración del daño que hicieron Calderón su partido, sus alianzas a la nación, escribió Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México El Departamento de Justicia de los Estados Unidos festejó el veredicto contra García Luna Brian Preece, fiscal federal por el Distrito Este de Nueva York aseveró que quedó demostrado que el exsecretario de Seguridad es un traidor a México Anne Milgram, directora de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos destacó que la condena de García Luna muestra claramente que la DEA no se detendrá ante nada César de Castro, abogado defensor de Genaro García Luna, lamentó la decisión que tomó el jurado aseveró que el gobierno de Estados Unidos no tenía pruebas fehacientes contra su cliente Un tribunal federal ordenó desbloquear cuatro cuentas bancarias de Linda Cristina Pereira Galvez esposa de Genaro García Luna luego de más de tres años de tenerlas inmovilizadas Diputados y senadores de Morena exigieron que ahora sea juzgado Felipe Calderón Hinojosa por nexos con el crimen organizado El expresidente de México, Felipe Calderón, respondió que durante su gobierno jamás negoció jamás pactó con criminales después de que se dio a conocer el veredicto en contra del que fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna Un juez federal de Sonora giró una orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán López El ratón por delitos cometidos en México Cristian Damián Von Roich, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México fue dado de baja de la bancada Un juez de control ordenó prisión preventiva domiciliaria a Sofía Soraya N hermana de Cristian Von Roich por posible asociación delictuosa relacionada con la investigación de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez El influencer Lex Midas fue asesinado en las calles de la Colonia Morelos de la Ciudad de México por la petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco Dos mandos presuntamente involucrados en agresiones sexuales a tres custodias en el penal de Puente Grande fueron removidos Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano afirmó que el creciente fenómeno de la extorsión evidencia un estado que no solo es débil y que falla sino que está coludido con la delincuencia Autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua lanzaron una convocatoria para adoptar al gato egipcio tatuado con símbolos del grupo criminal Mexicles que fue asegurado en el Centro de Reinserción Social Nº 3 La Auditoría Superior de la Federación señaló diversas irregularidades, anomalías y deficiencias en varios contratos millonarios que celebró el Banco del Bienestar con la empresa Syskma Networks México, filial del consorcio KIO Networks Trascendió que Petróleos Mexicanos negocia acuerdos separados con Goldman Sachs Group y JP Morgan Chase para el financiamiento de al menos mil millones de dólares Las inversiones petroleras en México van a la baja Durante el 2022 se invirtieron 1.621 millones de dólares cifra 41.4% menor a la registrada en el año previo según la Comisión Nacional de Hidrocarburos Las emisiones de metano de México se redujeron 4.4% en el último año a pasar de las fugas en instalaciones de Pemex en Altamar de acuerdo con este grupo, de acuerdo con la Agencia de Investigaciones Energéticas Los estados del país, principalmente del norte y del centro, serán beneficiados por el nearshoring lo que tendrá un efecto positivo en el mediano plazo de sus finanzas y las de los municipios anticipó a Moody's Local México Al resaltar a Veracruz como ciudad con la estructura portuaria más importante del país la alcalde Patricia Lobeira de Yunes alzó la mano para que ahí se instale la giga planta de Tesla dedicada a fabricar autos eléctricos La ANPEC alertó de la existencia del cártel del cigarro por la ley antitabaco La cadena de tiendas Oxxo ganó una suspensión definitiva para poder exhibir cigarros tal y como lo permitía la Ley General de Control de Tabaco en su anterior reglamento Sin moverle tanto como una coma Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen por el cual se expide la Ley de Protección al Espacio Aéreo Mexicano que permitirá que el Ejército controle la cadena de operación aeronáutica Activistas a favor de los derechos de la comunidad trans irrumpieron en el Congreso de la Ciudad de México Están en contra de la iniciativa panista que pretende prohibir las cirugías de resignación de sexo en infantes La vacunación contra el virus del papiloma humano en adolescentes y mujeres de la Ciudad de México registra un 77.08% de avance Mientras el Centro de Investigación y Docencia Económica del SIDE niega viajes al extranjero a investigadores con posiciones críticas se los concede a los afines a la dirección El gobierno argentino dijo que está dispuesto a otorgarle ciudadanía del país sudamericano a todos los nicaragüenses despojados de su nacionalidad por Daniel Ortega El Congreso de El Salvador aprobó una reforma al Código Procesal Penal para convertir el delito de feminicidio en imprescriptible Las autoridades peruanas incineraron más de 14 toneladas de droga decomisada desde noviembre del año pasado en un acto en el que participó su presidente Dina Baluarte La administración de Joe Biden podría prohibir que decenas de miles de migrantes que lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México soliciten asilo si pasan por otro país de camino a la Obrina Americana sin buscar protección Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aseguró que Washington mantendrá sin vacilación el apoyo a Ucrania y que la ambición de Putin, mandatario ruso, fracasará Vladimir Putin, presidente de Rusia, suspendió la participación de su país en el Tratado de Desarme Nuclear New START que firmó con los Estados Unidos Anthony Blinken, secretario de Estado de la Unión Americana, tildó la decisión de muy decepcionante e irresponsable Oskana Dramateshka, embajadora de Ucrania en México, instó a la comunidad internacional a apoyar a su nación, aseveró que no es posible mantener una neutralidad El gobierno de Estados Unidos ordenó a la compañía ferroviaria Northfolk Southern que cubre el costo total de la limpieza de la contaminación provocada por el descarrilamiento de un tren que transportaba productos tóxicos El parlamento israelí aprobó la primera lectura de dos proyectos de ley de una controventida reforma al sistema judicial considerada por sus opositores como una amenaza a la democracia Un nuevo potente sismo dejó al menos ocho muertos en Turquía y Siria dos semanas después de un devastador terremoto que mató cerca de 45 mil personas en la misma zona Algunas provincias chinas dan a los jóvenes recién casados 30 días de vacaciones pagadas con la esperanza de fomentar el matrimonio y aumentar la tasa de natalidad Una forma muy grave de Mpox, una enfermedad antes conocida como virula del mono fue detectada en pacientes con SIDA en la fase terminal del VIH según un estudio publicado en la revista médica Lanclet Yo soy Pedro Ferriz Ija y te quería comentar que en Central FM Equilibrio somos un gran equipo que requiere de tu apoyo porque todos formamos parte de este gran proyecto Así es, Central FM Equilibrio es un medio completamente independiente y nuestro principal apoyo eres tú tú el que nos escucha, tú el que está aquí todos los días y por eso pedimos de tu ayuda para seguir llegando a muchas más personas Existen muchas formas de colaborar con nosotros en nuestras redes sociales ¿Cómo? Dándole me gusta, compartiendo nuestros videos, activando las notificaciones Tu ayuda para nosotros es extremadamente valiosa Así es como Central FM Equilibrio sigue marcando el cambio que México necesita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!